Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros de un tema que, como no, es importante, porque tiene que ver con la etapa de cachorro. Todos los perros cuando nacen, pues pasan por una etapa de cachorro. Entonces nosotros podemos adoptar un perro de adulto, de adolescente o de cachorro. Y hay cosas que no se nos tienen que pasar por alto para evitar problemas de comportamiento comunes, hablaremos de ello, existen realmente problemas de comportamiento en cachorros. Entonces, antes déjame presentarme, yo soy Mónica Corchado, directora y creadora del Instituto Dog Coaching y autora de la saga de Sofía a la Reactividad, que están los dos tomos disponibles para ti. Y el tercero está en proceso, está haciendo chup-chup. ¿Vale? En marzo o abril empezarán a entregarse, más bien abril. Marzo entrarán en frente, abril empezarán a entregarse. ¿Vale? Dicho esto, hoy vamos a dejar esto un poco de lado, aunque bueno, cosas que voy a decir hoy sobre el tema de cachorros también lo puedes encontrar aquí en el libro de Sofía a la Reactividad, porque hablamos del tema de gestión emocional y estrés y autocontrol. Bien, ¿qué quiero hablar hoy con respecto al tema de los cachorros? Bueno, pues, como habéis visto en el título, os pongo cómo evitar problemas de comportamiento comunes en cachorros. La primera pregunta es, ¿existen problemas de comportamiento en cachorros? Porque aquí lo primero que te respondería es un no. Y luego tendríamos que matizar. ¿Vale? ¿Por qué digo que no? Bueno, porque un cachorro, el cachorro viene formateado en modo perro, ¿vale? Evidentemente el cachorro de perro es un perro y se va a comportar como un perro. Hasta aquí bien, hasta aquí creo que lo entendemos bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Que metemos al cachorro en un entorno, en un ambiente desconocido para él, con unas normas que nosotros las tenemos integradas o las tenemos muy claras en nuestra cabeza, pero el cachorro no, ¿vale? Y ahí sí que empiezan los problemas. Porque lo que tú crees que el perro tiene que ya saber, el perro no tiene por qué saberlo y de hecho no lo sabe. Un cachorro cuando entra en casa no sabe que no tiene que morder los muebles. Un cachorro que entra en casa no sabe que no tiene que hacerse pipi y caca adentro. Un cachorro que entra en casa no sabe que no puede morder cables o que no puede corretear de un lado para otro. O que no puede... Lo que hacen las cosas de cachorro, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cachorro hace las cosas de perro. Y un perro, pues, roe, un perro usa la boca para todo, para descubrir el mundo. Los cachorros, sobre todo los cachorros, ¿vale? Usan mucho la boca para descubrir el entorno. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que el cachorro quiera investigar las cosas de la casa con la boca. A el cachorro no le expliques, pájaras mentales, de que tiene que hacerse pipi en un mordedor o en la terraza o tal. El cachorro en un principio va a hacer pipi donde le dé la gana. Hácelo. Siempre, si ha estado criado bien, siempre lo va a hacer alejado de la comida y de la bebida. Porque los perros sí que son limpios por naturaleza. Porque la madre, con los cachorros, ya les enseña a tener el espacio limpio. El espacio donde comen, juegan y duermen lo mantiene limpio la madre, ¿no? Otra cosa es que los cachorros no se críen con la madre y entonces esa información no esté en su cabeza. Pero, por en la general, si se crían con la madre, evidentemente el cachorro sí que va a tener de manera instintiva, ¿vale? De manera instintiva aprendida por medio de la madre, ¿vale? Esa información que se va pasando de generación a generación, ¿vale? El que el pipi y la caca es como que fuera del lugar donde come y donde bebe y donde duerme. Pero, evidentemente, pues, yo que sé, el salón de la casa, la habitación, hay muchos espacios de la casa donde no va a comer, donde no va a dormir y donde no va a beber. Que para el cachorro va a ser completamente normal hacerse pipi. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos llamados problemas de comportamiento que no son problemas de comportamiento? Ni siquiera es un problema de comportamiento el hecho de que el perro te muerda las manos o los pies a modo de juego. Porque es muy gracioso ver cuando personas tienen un cachorro que parece, que te hago diciendo, es que mi perro me ataca, mi cachorro me ataca. Y luego, pues, evidentemente lo veo en los vídeos y dices, no, tu perro no te está atacando, tu perro está jugando. Lo que pasa es que juega a su modo y a lo mejor ese modo a ti no te gusta porque te hace daño, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el perro tenga ningún problema de comportamiento. Es ahí donde yo quiero ir llegando, ¿vale? Quiero que nos metamos en la cabeza que, ojito con llamar problemas de comportamiento a muchas cosas que realmente no son problemas de comportamiento. Nosotros cuando metemos un cachorro en casa, lo primero que tenemos que hacer, deberíamos de hacer antes de tener un cachorro, es informarnos de qué es convivir con un cachorro, de cuáles son esos comportamientos naturales de un cachorro que se van a dar en casa y cómo voy a poder ir enseñándole al cachorro lo que sí y lo que no. Nosotros al perro, al cachorro, le tenemos que ir diciendo, le tenemos que ir enseñando, porque es un libro en blanco con respecto a las normas humanas y urbanas, le tenemos que ir diciendo qué es aquello que queremos de él y qué es aquello que no queremos de él, qué es aquello que puede hacer y qué es aquello que no puede hacer. Pero se lo tenemos que enseñar con total paciencia y total tranquilidad, porque insisto, el perro se va a comportar en todo momento como un perro. Y la otra historia es que nosotros lo saquemos de quicio, nosotros le eduquemos de malas maneras, nosotros le peguemos, le riñamos, o sea, creamos ahí una desconfianza y una frustración y una rabia en el perro, que evidentemente eso sí que se va a transformar en un futuro cercano, en un problema de comportamiento y de los gordos, ¿vale? Pero si hacemos bien las cosas desde que es pequeño el cachorro, desde que entra en casa, que desde el minuto número uno el autocontrol tiene que estar presente en casa cuando viene un cachorro, pero de manera natural, es que todas estas cosas, todo aquello que tengamos que hacer con un cachorro debería ser de manera natural integrado en el día a día. Y no como algo forzado y no como algo metido ahí como a presión, ¿no? Y en plan, ostras, ahora tengo que enseñar al cachorro. No. El hecho, por ejemplo, de irle poniendo la correa, de irle poniendo el collar o el arnés, de irle enseñando a hacer sus necesidades en un lugar específico de la casa, por ejemplo, es muy fácil, realmente es muy sencillo que un cachorro no se haga las cosas en la casa. Lo que pasa que lo que no es sencillo es que las personas se involucren realmente, ya bien sea por horarios o bien sea por pereza, que se involucren realmente en enseñarle al perro, en evitar que el perro se haga pipi y caca en según qué lugares. Eso lo podemos evitar siempre y cuando realmente pongamos foco en el cachorro. Yo he tenido cachorros, he tenido cachorros míos y he tenido cachorros de gente que quería que durante esos dos o tres meses el cachorro aprendiera a no hacerse pipi en casa, porque a lo mejor la persona tenía parquet o no estaba todo el día en casa o lo que sea, y entonces me tenía el cachorro, lo tenía yo un par de meses y en casa, pues el perro se acostumbró a que dentro de casa no se hacía pipi. Y nunca, 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 ningún cachorro, ningún cachorro que ha pasado por casa se ha hecho ningún pipi dentro de casa. Desde el primer día no se ha hecho nunca ningún pipi dentro. Pero ¿por qué? ¿Porque soy más lista que nadie? No. Ya te digo yo que no, que soy una ceporrilla. Pero lo que sí que hacía era estar muy pendiente del cachorro para que en aquellos momentos en los que el perro o el cachorro tiene muchas más posibilidades de hacer pipi y caca, yo estar muy pendiente de ello y en ese momento sacarlo fuera. Sacarlo fuera al jardín, sacarlo fuera aquí en frente de casa, lugares limpios, tranquilos, tal y cual, pero pues si tienes una terraza, si tienes un balcón incluso, que puedes poner como una especie como de césped artificial y que ahí el perro se haga pipi y lo vaya relacionando con que luego en la calle, pues sea lugares de césped o sea lugares de hierba o sea lugares de tierra donde solamente se hagan los pipis ahí y no en la acera y no en cemento. O sea, hay muchísimas maneras de hacerlo. Es muy sencillo, lo único complicado es estar pendiente del cachorro. Pero si estás pendiente del cachorro, ya te digo yo que tú puedes conseguir que el cachorro no se haga nada en casa. Me acuerdo que tuve una clienta en Barcelona, una clienta de esas de mucho dinerito, en un barrio alto, alto de Barcelona, que evidentemente se cogió un cachorro y en el piso, en un piso muy grande, con un jardín, pero tenía parquet. Entonces lo que quería era que por favor, que el cachorro no se hiciera pipi en ningún momento en el parquet del piso. Pero en vez de traérmelo yo, pues lo hizo ella. ¿Vale? Con lo cual, genial, porque siempre es mejor que lo hagáis vosotros. Porque sois con los que vais a convivir y tenéis que aprender. Le dije todas las normas claritas, claritas, claritas. Todas las normas que yo os pongo. Hay un vídeo en el canal de YouTube que es el de cómo trabajar la higiene del cachorro. ¿Vale? Ahí lo explico todo con detalle. Le dije todo eso a la persona y le dije muy claro, digo, a la que te despistes, digo, lo que hay que conseguir es que el perro desde que entra en casa no se haga ni un solo pipi en casa. Si consigues que en ningún momento, los primeros días, se haga ningún pipi en casa, ni siquiera por la noche, lo habrás tenido todo conseguido ya en muy pocos días. Ahora sí, hay que sacarlo cada dos horas. ¿Vale? Hay que sacarlo cada dos horitas. Porque un cachorro no va a aguantarte más. Un cachorro a dos meses y medio, tres, más de dos horas, dos horas y media, no te va a aguantar. Y luego hay que ir estirando ese tiempo conforme va cumpliendo meses. Y se lo dije, vamos, pero blanco sobre negro. Bueno, pues la persona lo cumplió estrictamente. Pero estrictamente todo lo que le dije. ¿Qué pasó? Que ese cachorro nunca se hizo pipi en casa desde el primer día. O sea, ya empezamos bien. Y ya le dije, por la noche, te duerma en tu habitación. Y a la que tú escuches que se levanta, sean las 3 de la mañana o sean las 5 de la mañana, te coges, te levantas y en pijama lo sacas. O te lo llevas donde quieres que haga pipi. Pero no dejas que el cachorro revolote por la habitación y se haga pipi en la habitación. Porque es lo que va a hacer si se desperta a mitad de la noche a hacer pipi. Si en ese momento, y ese de la noche es terriblemente importante, y el de primera hora de la mañana, son los más importantes realmente. Si tú logras que esos pipis los controles porque tú estás pendiente y lo sacas en ese momento y lo premias y tal y que cual, que el perro asocie que el hecho de hacer pipi fuera pues es lo que tiene que hacer, es un gran premio y tal y que cual, no te falta tampoco hacer el pino, ¿sabes? Porque a los cachorros enseguida que le dices muy bien, chico, tal y cual, ya se alegran muchísimo. O sea, con eso lo tienes, pero ganadísimo, ganadísimo el tema de los pipis. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que esforzarse. Tienes con eso el hecho de morder las manos, morder los pies y tal, que la gente se piensa que es un problema del perro. No es ningún problema del perro. Los perros usan la boca, los cachorros usan la boca. Ahora bien, aquí pueden haber dos cosas. Una, que el cachorro no haya estado el tiempo suficiente con la madre, que es un gran error, que no debería ser. No, no saques a un cachorro de la madre antes de los dos meses. No debería. Y si puede ser a los dos meses y medio, mejor que mejor. Luego de la historia son los cachorros que nos encontramos abandonados en la calle, en perreras, tal y cual. Eso, evidentemente, ahí no podemos hacer nada. Pero si tienes la oportunidad de tener un perro, un cachorro, que está con la madre y hermanos, no los saques de la madre y hermanos hasta los dos meses como mínimo. ¿Cómo mínimo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la madre y hermanos son los que le van a enseñar, sobre todo, todos, la madre y los hermanos. Es donde va a aprender los rituales de los juegos. Es donde va a aprender a controlar la mordida de su boca. Porque cuando un cachorro muerde fuerte a otro cachorro, el otro cachorro, el hermanito, ya va a procurar hacerle ver al que ha mordido fuerte que le hace daño. Y va a pegar un chillido y va a parar el juego y se va a ir o se va a quedar parado y no va a jugar hasta que el otro perro se haya calmado. Eso lo hacen ellos de manera natural. Solo hace falta observar. Nosotros tenemos que hacer eso. Amor humano, pero un poco sabiendo qué hacen ellos. Por eso es muy importante que si tú coges al cachorro y lo separas de la madre a la edad adecuada, vas a tener muchas menos posibilidades de que tu perro te muerda fuerte que si realmente lo sacas antes de la edad idónea. Que todavía no ha aprendido a controlar esta parte de jugar muy brusco y de morder muy brusco que tienen alfileres y hacen daño porque hacen daño. Pero si te pasa eso, pues tienes que saber cómo hacerlo. ¿Vale? Que también hay otro vídeo en el canal de YouTube donde está dedicado exclusivamente a esto. ¿Vale? O sea, no me voy a enfocar exclusivamente en cada una de las cosas porque si no, este vídeo duraría horas. Entonces, busca el vídeo que hay en el canal de YouTube sobre este tema de lo de la mordida. Pero a lo que vengo a decir es que no es un problema. Eso no es un problema. El que tu perro te muerda tus manos o tus pies y te haga daño no es un problema del perro. No es un problema de comportamiento en sí mismo. Es un problema de gestión, de gestión de la mordida. De que el perro no sabe todavía cómo controlar esa fuerza con la boca. Y entonces se excita mucho porque también los sobreexcitamos mucho. Estoy harta de ver cómo se sobreexcita de mala manera a los cachorros y luego lloramos porque los cachorros nos hacen daño. ¿Vale? Entonces, ojito también de cómo tenemos que jugar con un cachorro para no sobreexcitarlo de mala manera porque evidentemente a más excitación recordad el tema de más emoción menos compilición. Mientras más excitados del perro menos capacidad va a tener el perro o el cachorro también de procesar información de que esto no lo tengo que hacer no tengo que morder tan fuerte. ¿Vale? Insisto. Y luego hay maneras de hacerlo tenemos que intentar imitar lo que hacen los hermanos como el quejarnos el parar el juego y siempre intentar jugar con él con energías bajas ¿Vale? No muy sobreexcitado procurar que nuestra mano no sea un juguete ¿Vale? Que nuestra mano no sea un mordedor que ni nuestra mano ni nuestra cara sean zonas que el perro tiene que morder todo eso lo tenemos que ir enseñando al perro insisto. El cachorro viene como en blanco con respecto a las normas sociales nuestras nuestro deber nuestra responsabilidad y nuestra obligación pasa por enseñárselas ojo por enseñárselas no por reñirles cuando no lo hace bien no se debe reñir a un cachorro ¿Vale? No se debe reñir a un cachorro cuando no hace las cosas que nosotros queremos porque el perro el cachorro está aprendiendo entonces lo que tenemos que hacer es tener la suficiente paciencia como para desviar ese comportamiento que no queremos hacia el que queremos para que el perro entienda cuál es el que queremos y cuál es el que no queremos ¿Ok? Pero no destruyamos la confianza y la relación que vamos a ir forjando con el cachorro por enfadarnos por frustrarnos por pegarle por reñirle etc. Entonces la etapa de cachorro no te digo yo que metas al perro en una burbuja porque no tienes que meterlo en una burbuja ¿Vale? Al perro hay que decirle las cosas como son es decir pero teniendo en cuenta que es un cachorro y que está aprendiendo y que es muy injusto que tú riñas a alguien de algo que está aprendiendo entonces si ves que el cachorro no está no no está entendiendo lo que le estás diciendo en vez de reñir al cachorro pregúntate de qué manera se lo estás intentando enseñar y cómo puedes cambiar la manera de enseñárselo para que el perro realmente lo entienda porque además cada perro tiene sus procesos de aprendizaje no es lo mismo un tipo de perro que otro tipo de perro ¿Vale? La procesión el procesar la información pues varía de unos perros a otros igual que en los humanos no no aprendemos de una manera igual y lineal a todo ¿No? Entonces tienes que ir aprendiendo observando a tu cachorro el cómo le gusta aprender las cosas y cómo es más fácil que aprendan las cosas evidentemente el juego tiene que intentar estar dentro de casi todo pero no todo va a ser juego ¿Vale? El no es importante ¿Vale? Pero un no informativo no un no aversivo ¿Vale? No es lo mismo un no informativo que un no aversivo el no aversivo es el del enfado ¿Vale? Evita enfadarte con tu cachorro ¿Vale? Y si tienes problemas con eso tienes que gestionarte tú tus propios enfados ¿Ok? Y si no aquí en este libro donde explico lo de la sombra y donde explico toda esta parte de las de de las de las transmisiones ¿Vale? Aquí está explicado todo el cómo realmente debemos nosotros gestionar emocionalmente nuestras historias para comunicarnos realmente de una manera justa con nuestro perro ¿Qué más cosita? La manipulación corporal por ejemplo la manipulación corporal en el cachorro es muy importante y esto es algo que se nos olvida y luego llega el momento en que tenemos que lavarle los oídos o meterle la mano en la boca o cortarle las uñas o ponerle botas en los ojos y mamma mía ¿Vale? Parece luego un gremil mojado Entonces tengamos en cuenta que eso no es un problema de comportamiento tampoco porque si tú no has habituado a tu perro a que se deje manipular ciertas zonas que incluso le pueden molestar porque a ningún perro le gusta que le limpien los oídos a ningún perro le gusta que le metan la mano en la boca a ningún perro le gusta que le toquen los ojos porque no son tontos a nosotros tampoco nos gusta pero tenemos que hacerlo ¿Por qué? Para tomar narices no porque llegará un momento en que si tiene otitis le vas a tener que curar y si ya de por sí no le gusta la manipulación corporal cuando tenga daño se va a dejar menos si al perro no le cepillas si no le vas quitando los nudos etcétera cuando tengas que hacerlo te las vas a ver y te las vas a desear cuando tu perro tenga que poner ojos en los ojos ojos en los ojos no cuando tu perro tenga que poner gotas en los ojos si no has bueno pues manipulado no te digo yo que le metas gotas cuando no tienes que metérselas pero sí que manipular la zona de los ojos limpiar en las nagañas es decir que el perro se vaya habituando a que tú le vayas tocando esa zona de la cara ¿Vale? ¿Por qué? Porque llega un momento en que si tiene dolor o molestias en los ojos y tú se lo vas a tener que manipular pues le va a gustar menos todavía lo mismo con la boca ¿Vale? Luego quítale algo de la boca que se ha metido en la boca que no quieres que tenga en la boca porque te puede desaparecer la mano en un plis plas depende del perro que tengas ¿Vale? Entonces todas esas cosas que nosotros el día de mañana o el día de mañana o el día de mañana no tiene por qué ser dentro de dos años el día de mañana puede ser dentro de un mes ¿Vale? Que el perro se enferme cualquier historia y tengamos que manipularlo con dolor si la manipulación con dolor cuesta la manipulación sin dolor no debe de costar nada porque entonces va a costar el doble cuando tenga dolor son estas cosas que se nos van olvidando que nos acordamos cuando pasan es el refrán que se dice de nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve entonces me encontro con gente que me ha llamado de manera urgente que no hay tutía de ponerle gotas en los oídos porque tiene otitis pero ya ha sido trabajando el tema de manipulación y tal desde que lo tiene no, no, no nunca lo hemos dado bueno luego que pretendes que el perro cuando esté con un dolor que rabia en el oído se deje manipular si ya cuando no tenía dolores ya no se dejaba manipular entonces no llegamos en estas cosas y luego no le echamos la broca al perro de que es un problema de comportamiento porque no lo es ¿Vale? Quedarse solo en casa lo mismo ay es que mi perro me destroza todo en casa del cual es un problema bueno ¿Has ido habituando a tu cachorro a que se vaya quedando solo en casa de manera paulatina pero agresiva? No ¿Vosotros qué quieres? ¿Milágros? Alurdes porque hay perros que lo va a llevar muy bien y hay perros que tienen más sensibilidad y tienen más apego digamos a la persona porque a lo mejor son más inseguros que necesitan una habituación gradual al hecho de quedarse solos y eso lo tenemos que hacer de cachorro cuando entra en casa ¿Por qué? Porque hay mucha manía de coger al cachorro por ejemplo en vacaciones que está muy bien para estar todo el día con el perro pero no debemos de estar todo el día con el perro en otro vídeo también del canal de enseñar al cachorro a estar solo en casa también te lo explico ¿Vale? No puedes no puedes meter a un cachorro en casa en plan vale es de vacaciones y estoy dos meses de vacaciones para estar dos meses con el cachorro y estar 24 horas del día con el cachorro y luego al cabo de los dos meses irte 8 o 10 horas de casa porque el descoloque para el perro va a ser brutal ¿Problema del perro? No, problema tuyo ¿Por qué? Porque en esos dos meses no has hecho no has tenido no te has informado de que realmente en esos dos meses que has estado con el perro tienes que hacer salidas cortas y después cada vez más largas para que el perro se habitue a estar solo en casa insisto esto va a depender mucho de perro a perro hay perros que desde el primer día se va a quedar tranquilo en casa y hay perros que se van a volver locos entonces pero es cosa nuestra no es cosa del perro todo aquello que tú quieras a que el perro se acostumbre de adulto tienes que hacerlo desde cachorro y lo tienes que hacer de manera gradual pero lo tienes que hacer no te puedes dormir en los laureles el juego el descanso el tema del transportín otra historia que también se deja para 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 los infinitos es infinitamente sencillo acostumbrar a un cachorro al transportín porque es su su lugar de si lo hacemos bien el transportín ahí abierto en el comedor o tal y que cual y que poner su camita ahí dentro y luego si tenemos que llevarlo al veterinario si tenemos que viajar con él y tal el perro ya está acostumbrado al transportín luego no va a no lo vamos a causar un estrés ahora hay otro vídeo también en el canal sobre el tema del transportín no te cojas y enciendes al cachorro ahí y dice venga voy a cerrar al cachorro ahí y que llore y que le den por culo no no si haces eso que te den a ti vale una vez más hay que habituarlo y lo más fácil de habituar a un cachorro al transportín es poner la camita dentro o a la hora de comer de poner la comida dentro con la puerta abierta no tienes que cerrarla simplemente es con la puerta abierta que el perro dentro tenga todo aquello que quiere sea juguetes sea comida o sea descanso vale porque luego es infinitamente agradable el que piensa que el día que tengas que llevar al perro veterinario y te ha que estar encerrado en una jaula en el veterinario en un posoperatorio lo que sea ostras que tal si ya os habéis acostumbrado a estar como en un transportín y le va a ser mucho más sencillo y va a tener mucho menos estrés si tienes que viajar si tienes que viajar en un día en barco si tienes que viajar un día en avión no se sabe la vida es muy larga y la vida puede pasar en mil cosas lo que hoy no tenemos pensado hacer al igual dentro de cuatro años nos surge cualquier historia que tenemos que hacerlo y luego no quieras acostumbrar al perro en dos días al transportín vale entonces esto con muchas cosas hay problemas de comportamiento en cachorros yo te diría como volvemos al principio que no que no hay comportamientos de cachorro que puede que no nos gusten porque nos muerden porque no sé qué porque ensucian pero que es trabajo nuestro el procurar que el cachorro entienda cuáles son las nuevas normas que va a tener en casa y en la calle evidentemente vale en la hora de las relaciones sociales ay es que mi perro cuando veo cuando veo otro perro se tira para traba se pone detrás mío o le ladra tal que cual ay es un problema o no primero entiende por qué está ladrando es de excitación o es porque tiene miedo que es inseguro es desconfianza que es y a partir de ahí si es miedo desconfianza inseguridad lo que tienes que hacer es trabajar esa parte para que el perro vaya ganando seguridad a la hora de relacerse con perros pero eso en sí mismo no es un problema entonces no pongamos la etiqueta de problema de comportamiento en cosas que no son problemas de comportamiento ok es muy 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 sencillo muy sencillo subir a un cachorro equilibrado es muy sencillo solo tenemos que tener la información adecuada e invertir tiempo en el cachorro tenemos que invertir tiempo en el cachorro si no se nos va a ir de madre y luego sí que vendrán los problemas de comportamiento pero por qué porque hemos dejado que eso pase vale así que nada más chicos chicas aunque este libro no sea de cachorros pero este libro en especial que habla sobre el autocontrol la gestión emocional y el estrés aunque tengas un cachorro tienes que leértelo deberías leértelo e incluso este te digo ¿por qué? porque este libro no es solamente para las personas que ya tienen perros con reacciones reactivas es para también evitar que tu perro tu cachorro de hoy no se convierta en un adolescente reactivo así que indispensable es que los tengas en tu biblioteca ¿vale? tienes toda la información en la casilla desde en la casilla de abajo aparte lo tienes aquí desafiadoractividad.com ahí tienes toda la información para el 1 o el 2 o los packs nada más chicos y chicas que tengáis un muy buen día y recordad todo lo que hemos hablado del tema del cachorro ¿vale? no veamos cosas donde no las hay invierta tiempo en él forja una buena relación de confianza porque luego luego realmente van a venir las satisfacciones no hay nada más que tener un perro equilibrado porque depende de nosotros no depende del perro ningún perro nace desequilibrado ningún cachorro nace desequilibrado emocionalmente se desequilibran con nuestra compañía con los hábitos que tenemos con ellos con la comunicación nefasta que tenemos con ellos que no entendemos su lenguaje no entendemos lo que quiere decir no entendemos lo que necesitan no les aportamos lo que necesitan entonces eso es lo que tienes que informarte y tienes que formarte porque si quieres realmente disfrutar con tu perro y de tu perro y que tu perro tenga un bienestar global de todo ¿vale? esto no consiste solamente en darle de comer, beber y sacarlo dos vueltas a la manzana el bienestar del perro radica en muchísimas más cosas radica en que tenga sus necesidades reales cubiertas por cierto de esto hablaremos en una de las charlas de las cinco charlas que están programadas para febrero que también te dejaré la información aquí conocer las necesidades reales de tu perro es vital si no no puede haber bienestar ni de coña ¿vale? nada más chicos y chicas que tengáis un muy buen día y nos vemos por ahí por las redes y por donde nos tengamos te dejo con el vídeo número uno de la saga y me despido chao 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 a la saga chao 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 Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal!